Muy buenas a todos, soy CiberGun y este es Serginio y vamos a empezar una serie de... ¡Buenos a todo el mundo! Bueno, vamos a empezar una serie que será Apocalipsis Solar, pero sin el mod de Apocalipsis Solar. Es decir, vamos a estar todos... Básicamente, sí, ve cogiendo para hacer vía. Sí, sí, aquí... Básicamente, vamos a estar dos episodios cogiendo materiales a tope y el tercer y el cuarto, etcétera, nos lo vamos a pasar bajo el suelo. ¡Oh, hay calabazas! Sin posibilidad de salir a la superficie. ¿Dónde? Bueno, calabazas no vamos a necesitar, ¿no? O sea, madera. Sobre todo madera y... Y... de esto... y semillas de madera, o sea, de árboles. Hostia, que hay dos... que hay dos nigas ahí abajo de los árboles. Pero así con las calabazas hacemos pastel de calabaza. Ya, pero tampoco tenemos azúcar y esas cosas. ¿Cómo que no? ¿Hay que conseguirlo? Bueno, sí, también, ¿sabes? O sea, estos dos episodios van a ser... coger material a tope. Y después meternos en una cueva. Acabo de montar cañas. Vale, perfecto. Bueno, ¿sabes que abajo vamos a crear una superciudad de la hostia? Hombre... Espera, a ver si cae alguna semilla. Eso es skyblock... Eh, skyblock... Nivel hardcore. Madera de líder. Vale, ya tengo una. Bueno, de todas maneras... Espera, voy a hacerme... ¿Dónde estás? No nos perdemos. Yo cortando madera en las coordenadas... X125, Z213. Es decir, no me he movido mucho, eh. Vale, un segundo. Voy a hacerme una hacha. ¿Necesitas algo? No. Vale. Oh, el 3D Capitator ahora vendría de perlita. ¿Si no? Si, un poco, la verdad. Bueno, si vemos que necesitamos algún moto o algo, ya nos lo ponemos. Vale, de momento voy talando árboles. Así ya van a caer las semillas en el suelo. Sí. A ver, aparte de madera, que vamos a necesitar... Pilla... 20 de madera cada uno. Creo que vamos a tener de sobras. Aparte de que vamos a hacer más bajo el suelo. Tendremos que hacer una cavidad muy grande para la madera, eh. Si no, porque... Los árboles depende de cómo no crecen, si no. Ya, ya. Vale. Pues mira, voy a... Voy a talar también árboles blancos para que tengamos de los dos tipos. Vale. Eh... Bueno, que tampoco vamos a necesitar... ¿Qué pasa? Es para la decoración, que quede más cool. Vale, vale. Eh... ¿Qué más? Hostia. Eh... Voy a picar un poco de piedra. Hago pico de piedra... Bueno, espada. Y cojo un poco de comida de cerdos. Vale, vale. A ver, básicamente, bajo el suelo nos tendremos que alimentar de... Malditas... De malditas verduras. Sí, tío. Seremos vegetales. Hombre, a no ser que nos llevemos a cerditos a nuestra cueva o gallinas o... A ver. Pero claro, si hay que esperar a que crezca el trigo y tal. No, pero los pollos crecían con semillas, ¿no? Con semillas. Eso sí, pollos podemos tener. Vale. Eso sí. Vale, espera. Voy a matar un poco de cerdos porque es que ya me estaba niendo hambre. Porque yo antes ya venía aquí. O sea, ya he estado... Hostia, pedazo de rabín. Mira. Para empezar... Muere, cerdo. Muere. Buah, yo ya no puedo ni correr. O sea... Fíjate. Yo tengo cuatro chuletones. No, yo seis. ¡Hostia! ¡Qué bug más bonito, tío! Sí, ¿cuál? Pues que... El agua está flotando. O sea... Está rompiendo la ley de la física. ¡Ah! O sea... A tope de guay. Sí, sí. ¡Eh! Chapo, Minecraft. ¡Eh, chapo! Ah, mira, aquí hay caña... Caña de azúcar. Perfecto. Sí, sí, caña de azúcar es necesaria para nuestras calabazas. Y también para librerías y todo. Piensa que es bastante... Exacto. O podríamos hacer una cosa. Eh... Pedir a los suscriptores... Eh... Algunos episodios que podamos salir, pero... Si salimos tenemos que ir equipados. Vale, mi perro ladrando de fondo porque es... Sí. Gran melodía. Gran melodía de... Vale, voy a tener que comer a palo seco la comida. En la vida real no es muy recomendable. Ya que te puede coger... Cosas y... Sí, tienen bichos las... Las comidas y tal, pero... Bueno, microbios y enfermedades. Pero pasa nada. Oye, Sergio, ¿dónde has tirado? Yo, sigo en el mismo sitio que te he dicho antes. Eh... ¿Y esto está? Pues... La cuenca. En el X-124, Z-219. Mira, estás ahí, al lado mío. Ah, vale, ya te veo. Perfecto. Eh... Dicho y hecho. Eh... Dos episodios en la superficie. Y después... Vale, ¿cuántos... ¿Cuántas semillas de árbol tienes? ¿De árbol? Pues unas cuantas, siete. Vale, creo que con esto sobramos, ¿eh? Bajo tierra. Sí, lo que pasa es que... Estoy viendo que las blancas... Me dan también... Del mismo tipo de semillas. No, es imposible. Son diferentes, ¿eh? Es eso lo que estoy... Pensando yo, que digo. Vale, aquí hay más. Oye, eh... Hacemos un pequeño refugio aquí para empezar. Eh... Vale, por qué no. Y después... Es que hay muchas cuevas. Lo suyo sería... O aquí tenemos una casa... Y a partir de esta casa... Hacemos mina hacia abajo. Y... Eh... Pillaremos una mina a la fijo. Vale, guay, guay, guay. Eh... Vale, voy a gastar este pico. Y... Después hago picos para los dos. Vale, hazme un pico así que... Yo tengo solo la espada serginiana. Vale. O podríamos hacer incluso otra cosa. Eh... Ya que tenemos semillas... Llevamos a los pollos dentro de esta casa. Entonces ya ahí se reproducen y tenemos un gallinal. Vale, pues voy a buscar pollamens. Es un antiguo pollo. Vale, no les des de comida. Solo... Mira, ahí te he dejado semillas. Son siete, guay. Vale. Aquí dejo... Vale, me he dejado mi mesa de crafteo por ahí. Voy a hacer otra. Yo la tengo aquí, yo la tengo. No, 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 no falta, no falta. Ah, vale, vale, vale. Nos ahorramos cuatro de madera, eh. Haz un horno y te doy chuletones. Vale, lo que no tenemos es... Eh... Cosa que voy a comer ahora. Bueno, pero... Hacemos carbón vegetal y tal. Ah, vale, vale. Espera, espera, como... Vale, sí, sí. Carbón vegetal era, eh... Tronco arriba y refinado abajo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Y... Voy a por pollos. Vale. Espera, psst, psst, un pico. O ya tienes... O te hago una espada. Eh... Espada ya tengo. ¿De piedra? Tengo mi espada serginiana. No, mi espada serginiana, chaval. Ah, la de madera. Vale, vale. Exacto. Pico, vale, eso pa' ti. Ahí va. Pico no tengo. Pues eso pa' ti. Gracias. De nada. Ah, me han dado una semilla por fin blanca. Es que los blancos te dan semillas normales y blancas, por lo que he visto. Sí, es algo raro. Eh... ¿Qué iba a hacer yo? Voy a aprovechar el pico de madera y lo voy a poner en el horno para que vaya combustionando. Ah, to, pato, 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 pato. Hostia, el episodio ese fue cremita, el de los Simpsons. El pato, 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 pato. Mata al pato de una puta vez. A ver. Ese es el dilema de Minecraft, eh. Si son patos o gallinas. Eso, desde la alfa, ahí, desde la primera vez. Cuando apareció el pato por primera vez, se dijo, ¿es un pato o una gallina? Seguramente que Noche estaba muriendo por dentro ahí. Vale, eh... Bueno, la cosa es que se está a punto de poner el sol y no tener... Bueno, debajo del suelo no vamos a necesitar camas. Eh... No, claro está. Vamos a ser súper hombres que no duermen. Obviamente. Vamos a salir de... A ver. Lo que no entiendo es por qué no aparecen malditos patos, tío. Pato, 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 pato. Y ya verás, como los patos que cojamos no darán huevos que tengan... Que tengan crías. Eh, ¿pero has visto alguno? No, que va. Es que estamos también bastante lejos. Mira, ven a casa. Que estoy haciendo carbón. Voy a hacerme otro. ¿Estás preparando la comidita o qué? Sí, sí, sí. Vale. El móvil. Muere, muere, cerdo. Era el móvil. Bueno, eso sí, eh. Traigo carne. Sí, era el móvil, ¿no? Sí. Eh... Voy a poner... De momento esto porque vamos a necesitar antorchas. Bueno, con cuatro ya. Guau. Muere, gorrino. Gorrino. Vale. Bueno, pues... Voy chichando caminando porque... Vale, vale. Ya no me queda comida. Vale, la cosa es que... Uf, a ver. Esto será nuestro refugio. En teoría el episodio 2 es cuando al final de la serie ya... No vamos a salir más de... A la superficie. Exacto. Hombre, pero estaría bien ahora tener unas camas para así... La noche... Pasarlas rápidamente y salir otra vez a coger materiales, ¿no? Pues que no tenemos ovejas. Sí, yo he encontrado alguna por ahí. ¿Y cuánto hablan la tienes? No, no las he matado porque como has dicho que no querías camas. Ah, coño, pero avisa. Las mato, las mato. No pasa nada. Mientras tengas... Madera suficiente para hacer las dos camas, que son seis. Yo siempre tengo madera. No, me refiero a seis de lana. Ah, bueno, eso ya es discutible, ¿eh? A ver, oveja. Tú vas a pillar. Pobre oveja, tío. La oveja que pilla. Es que la época del pillaje ya sabes qué dicen de ella. Es la época más bonita del año. La época más bonita. Madre mía. Vale, vale. Ya tengo tres de lana. No, no, no. Seis. Seis. Ya, ya, ya. Tengo tres. Ahora cuatro. Pero hay dos ovejas más, ¿no? Supongo. Pues mira. Me da a mí que no, porque estoy huyendo a una velocidad bastante lenta. Pero huyendo. Oh, carbón. Carboncito, güey. A ver, voy a poner una... ¿No tengo? ¿En serio? Pues no pasa nada. Tinta también habría que coger, ¿eh? Que aquí estoy viendo unos calamares. Y me pinta para los... Para hacer un libro tope guay. Porque no creo que tenga más utilidad, ¿no? A ver, hombre. Me... Pintar la lana. Venga. En sí ya tenemos ahí todo guay. Vale. Ve extrayendo un poco más de carbón. Tienes pico, ¿no? ¿Qué te da? Sí, sí. Qué hambre tenía, madre mía. Y a ver... Y a ver... Yo aprovecharía... O sea, hacemos de día... Ya que no tenemos cama... Y vamos a buscar... Más cosas. Por fuera. Si quieres ser un... Si quieres ser un superhacker, vale. Vale, vale. Vale, ya está. Guay. A ver... Tengo espada, ¿vale? Eh... Tienes... Bueno, has visto las ovejas. Hostia. Un enderman. Un niga. Tengo... Tengo cuatro de lana. ¡Ay, hierro! Ah, perfecto. Hostia. Un pum. Un pum. Vale. El pum es gilipollas. ¿Flores vamos a necesitar bajo el suelo? Bueno, sí. Hacen fotosíntesis y crean oxígeno y cosas guays. Exacto, exacto. Madre mía. Ahí te veo, Ruiz, con tus ciencias y tal. Y es que como soy de social, ¿sabes? Pues... A mí... Déjame empatar. Vale, vale, vale. A ver... Madre mía, que hay una planicie. Vale, eh... Había... ¿Has cogido, no? Caña de azúcar. Eh... Sí. Porque yo estoy cogiendo más. Pues coge, coge. Vale, eh... Cerdos... Es que claro, no tenemos zanahorias pa... Entonces matamos... ¡Hostia, una aldea! ¡Ah, guay, 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 guay! Perfecto. Mira, antes hablas... Ahora verás como sea la aldea sin zanahorias. Entonces me voy a partir la caja. Vamos, vamos, vamos. Cerditos. Tú mueres. Este... Este cerdo... Este... Vamos. Vamos. No te hu... No huyas, mamón. Hombre, pero... Deja a alguno vivo, ¿no? Porque si hay zanahorias en el poblado... Que no, que vamos a extinguir la raza... Cerdona. Tío, ¿qué? ¿El cabrón se ha subido a un árbol? El pido cerdo, tío. Que muérete. Gracias. Este también. Vale. Ahora hacia la aldea. Hostia, y diría que no tiene... No tiene herrero. No, no, no fastidio. Pues... Espera, de momento voy a robar cultivos. Bueno, de todo los destruyo, ya que así nos darán ya también semillas. Guay. Eso. Acaba con sus cultivos. Vamos. Robales el agua. Madre mía, la creación de mundo de su aldea es... Cremita, ¿eh? Mira, voy a hacer unos cubos para robarles el agua y así tener agua, que también necesitaremos agua. Mira la vaca como corre. He visto una vaca, tú. Vale, y diría que no tienen... Oh, patatas. Oh, zanahorias. Sí. Hostia. ¿En serio? Vale, la creación del mundo de la 1.7, que sí, que sí, que sí y que no, ¿eh? Que no. Vale, patatas. Eso nos vendrá de putis. Vale, lo hago con la pala por no hacerlo con la mano, porque soy... Guay. Es un genio. Hostia. Nadie otro. Que me pensaba que era una bruja. Tío, me cago. Y antes me he encontrado una y la he evadido de mala manera. La han matado. No, no, la he evadido. Ah, vale, vale. Entonces... Hostia, 36 zanahorias de putas. Vale. Cerditos. Oh, y ovejas. ¿Cuántas hay? Eh, perfecto. Cuatro. Mátalos a todas. Mátalos a todas. Bueno, de todas maneras. ¿Cuántas...? Ya tienes para una cama, ¿no? Eh, para una sí que tengo. Vale, pues perfecto. Yo también para otra. Eh... Vale, voy a pillar esto. Vale, cerditos después los cojo. Bueno, depende de qué zona del mundo coger es hacer... Acto guay. Acto... Anda, losas de piedra también los cojo, ¿no? Sí, cógelo todo. Como en sí, en el episodio 2 cae un meteorito en la tierra y destruye mi necraftia, pues... Como que nos la pela un poco, ¿no? Incluso podemos quemar la casa e irnos ahí al plan fucker. Yeah. Voy a tenerme que comer algunas zanahorias, ¿eh? A ver, oye... Madre mía, Sergio. ¿Estabas pensando en eso? No, tío. Eres tú quien ha pensado mal. No, es que me has dicho... Roger... Roger a lo... Tío, no te hay como más las zanahorias que estamos en cribis. Ay... No, no, sí. Encima que dejo aquí... ¿Estoy dejando una casa? ¿En serio no hay librerías? Cabo de la hostia. Ay... ¿Les voy a robar el palo de la luz? A los aldeanos. Me gusta la creación de mundo de los aldeanos, en serio. ¿Nunca te lo he dicho? Uy, vale. Shit, no he saltado. Estoy dejando la casa más chula. Hostia, ¿y dónde está la casa de las librerías? A mí me gustaría haber encontrado librerías. A ver, ¿tú qué me ofreces, aldeano? Vale, tú mierda. Son unos timadores, tío. Sí, tío. Parecen los de Discovery... Espera. Tú eres el de antes, ¿no? Y tú eres... Hostia, una aldea. Venga, venga. Tú, tú pa' cuenca. O sea... Por una esmeralda 3D pan... Mira, me vas a comer... El ramen. Y aquí no hay nadie, ¿no? Vale. Madre mía, qué chula. Estoy dejando la casa, por favor. Vale, voy con... Cosas. Hostia, espera, que me llevo los cerdos. Los meto todos pa' dentro. Sí, sí, me metemos todos. Espera, Kiko. Vale. Yo tengo la puerta abierta para que se ventile un poco la casa. Cerditos. Vale, vale, vale. Cerditos. Cerditos. Aquí, aquí, aquí. Muy bien. Madre mía, tengo una... Tengo una legión de cerdos detrás mía. El ejército, por fin, tío. Ya ves. Anda, un creeper. Cerca de nuestra casa. Oye. Llévalo fuera o... Espera. Yo tenía aquí una legión de cerdos. Venga, chicos. Voy a acabar con su vida. Chicos, 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 chicos. Pues nada. A ver, si no tenéis ganas de vivir... Yo tengo zanahorias, eh. Muy bien. Soborno. Sí, sí. Súper. Hostia. Vale. Vale, por ahí hay más cerdos. Mientras voy viniendo... Tengo pólvora, eh. ¿No estarás pensando lo mismo que yo? No, no, porque tengo solo dos. Si tuviese más, entonces teníamos pensado. A ver, cerdos de mierda. ¿Que me seguís o qué? Es que pierde el agro, tío. Ven, ven. Por nada. Hostia, tío. Como pierden el agro, tío, eh. Vale, de momento llevo a cuatro. Cerditos. Vale, ahora se unen a la fiesta... Cuatro más. Vale. Vale, llevo cerdos candidubia, eh. Guay. Cerditos. Ese ha perdido el agro. Tú. Venga. Pues nada. La di muy buenas. Llevo seis cerdos, tío. Cogiditos de la mano. Vale. Espera. No perderlos por aquí. Vale, vale. Vale, ya veo la casa. Yo ya te digo que te he dejado la casa más bonita... Has puesto un TNT, ¿verdad? Eh, no, tío. Si no tengo pólvora, ya te he dicho. O sea, tengo dos de pólvora. Hola. Tío. Puto cerdo, en serio, eh. Voy perdiendo cerdos por el camino. Y si no, los empujamos un poco por el culo. Y venga. Para adentro. He encontrado hierro por aquí. Vale. Necesito que me abras, o sea, que tienes la puerta al suelo y abogas doble puerta, ¿sabes? O sea, doble espacio. Sí, sí. Ahí en aún. Bueno, de momento llevo algunos porque los demás se van perdiendo. No entiendo por qué. Vale, al final quedan tres, ¿sabes? De los seis. Buenas. Eh, buenas. Joder, y ahora ha llegado uno, ¿sabes? Vale. Para adentro, para adentro. A ver, Sergio. Abre la... Sí, sí. Así. A ver. Así. Si ya te ocupas tú, tú eres el hombre de la casa. ¿En serio, tío? A ver, cerdo. Tú. No. Me cago en Satan. Ahora, ahora. Para adentro. Perfecto. Agua infinita ya tenemos. Vale, vale. Ah, también el agua infinita. A ver, cerdo de mierda. Hostia, que se va a hacer de noche. Vale, vale. Con dos cerdos... Con tres tiramos, ¿no? O sea, después lo reproducimos a tope. Exacto. Mira, uno ya podría morir. Esto va a ser el elegido. A ver, para adentro. Para adentro. Hostia. Quien se ponga tonto lo matamos, ¿eh? Tú, para allá. Para abajo. Eh... Cerdo. Cerdo. Mierda. Mierda. Cerdo. Vale. Cerdo. Mierda. No, no, no. Para adentro. No salgas. No, no salgas. Tú, tío. Tú, rebelión en la caja. Rebelión. Venga. Psst. Para adentro. Para adentro, para adentro. A ti. A ti. A ti. A ti. A ti. ¿Y este? Venga. Vale. Ahora van a hacer hijitos. Tú también. Y ese se queda. No, no, espera, espera. Ahora. Vale, vale, vale. Espera. Lo empujo, lo empujo. Pues empujamos para adentro. Ahí empuja, 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 empuja. Mete ahí. Vale. Chicos. ¡Oh! Por fin. ¡No! ¿Qué hace ese tío? Se la juega. ¡Viva el tímido! Vale, espera. Voy a hacer un cofre. Y voy a dejar lo esencial que necesitamos. ¿Qué? ¿Está molado cómo te he dejado en la casita? ¡Oh, Dios mío! ¿En serio es que ha estado uno de lana con eso? Sí, ¿qué pasa, tío? Pero, oye, ¿no quedará bonito cuando pongamos aquí las camas y durmamos? Sí, sí. Venga. Vale. Venga. A ver, dale. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, pst! Vale. A ver, ¿quién quiere zanah... Vale, espera, necesitamos... Ahora voy a coger nada. Dos de zanahorias. Para darles un poco fuerte y flojo. Malditos cerdos, tío. Cada vez son más y más fuertes. Vale. Creo que... Vale, mientras... Con estos ya vamos sobrados, ¿vale? Después... ¿Has encontrado mina o carbón o...? Eh, hierro. Lo estoy cocinando. Ah, vale, vale. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí primeramente. Este será el primer episodio. Así que, bueno, si os gusta, pues... Puedes darle a like y... Suscribirte a los dos canales. Y... Serga y el ruso. Y bueno, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.